Jimmy Blandón de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional afirma que la iniciativa de ley de creación de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio, Ultraterrestre, Luna y otros Cuerpos Celestes está en agenda y podría convertirse en ley este miércoles y afirma que esta no vendrá a afectar el presupuesto general de la República. La ley también dice que no se le va a imponer un presupuesto específico o una carga al presupuesto de la República, sino que tiene que servir el presupuesto del Ejecutivo. Lo importante alrededor de esto son para mí básicamente dos cosas. Primero que es un tratado que se firmó en el año 67, no es un tratado que lo están firmando los andinistas ahora o que lo va a firmar la Asamblea Nacional, no es así, número uno. Y número dos, que debemos estar conscientes todos que así como en este momento le están dando la importancia a este tratado internacional porque Nicaragua o el gobierno quiere ser parte de esta comunidad internacional, de la misma forma deberían darle la importancia a los tratados que se firman en materia de derechos humanos. Blandón dio a conocer que la persona que representará dicha secretaría podría ser un técnico. Es un tratado que firmó Nicaragua el 27 de enero de 1967. Es un tratado que se firmó en Washington, también se firmó, parte de las firmas se hicieron también en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y es un tratado que tiene que ver con la exploración y derechos sobre el espacio para fines pacíficos. Es decir, eso tiene que ver con telecomunicaciones. Obviamente cuando se firmó en 1967, estábamos bien largos del momento de tener tantos satélites en el espacio que controlaran las telecomunicaciones. Hoy en día, todos los que tenemos un teléfono celular, esa comunicación entra porque hay satélites en el espacio. Y también tiene que ver con otros componentes humanitarios como el tema de bosque y rescate, que de repente no lo pensamos. Pero, por ejemplo, un crucero que está en el mar con una gran cantidad de personas, sí tienen sistemas de localización, de comunicaciones y todo eso ayuda. Entonces, tiene que ver con esos temas. Esto no se está haciendo nada nuevo porque el artículo 138 de la Constitución establece que los tratados internacionales pueden ser aprobados a través de un decreto, pero no se le puede hacer ningún tipo de modificación. Lo que se está creando en este momento es una secretaría para que Nicaragua tenga acceso. Enviar a una persona a las Naciones Unidas para que pueda tener conocimiento qué es lo que se está trabajando alrededor de estos temas. Noticias 12, Darlen Tellez.